Muy buenas tardes, un saludo especial a todas las personas que participan en esta audiencia, a los miembros de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y a usted, doctor César Ortiz, presidente de esta audiencia. Yo nos voy a, nosotros tenemos un espacio viable que son los debates de la Comisión Quinta y en su momento de la plenaria de la Cámara de Representantes para sentar posiciones de fondo, pero yo sí quería aprovechar la generosidad suya para exaltar la realización de la audiencia, la gran posibilidad de que el país conozca desde el punto de vista científico puntos muy válidos sobre esta iniciativa que varios congresistas hemos suscrito y que busca prohibir el fracking en nuestro país. Entonces, sin necesidad de entrar al debate, yo quiero reconocer que esta audiencia se convierte en un sumo muy importante. La mayoría de posiciones fueron muy claras sobre el asunto en mención. Yo creo que el Ministerio de Minas debería ayudar a generar un espacio de concertación también. El ministro de la Gobierno es un ministro que observo, lidera mucho, la transformación energética del país y creo que no va a ser ajeno a lo que está pasando en el mundo frente a la posición del fracking. Nosotros, y el comentario final que quiero hacer, César, es netamente político. Seguramente el Congreso de la República de Colombia no debería ser ajeno a la decisión política que tomó los Estados Unidos y lo que está ocurriendo en ese país frente al fracking, que no es solo la voluntad de ese presidente, sino que en las próximas semanas lo veremos también reflejado como en Colombia en materia legislativa del Congreso norteamericano. Entonces, agradezco mucho la participación de cada uno de los amigos y amigas que dieron su aporte científico a este debate y le agradezco mucho a la Comisión Quinta que haya promovido esta discusión previo a las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Qué bueno que la Comisión Quinta esté ya entrando en materia de estos debates tan importantes para Colombia y que la sociedad colombiana está pidiendo que el Congreso no sea ajeno y no dure un periodo de, digamos, de vacaciones. Es como dicen, sé que los congresistas no están en vacaciones, pero mejor un periodo sin estar activos en la actividad legislativa que incluya este tipo de audiencias. Muchísimas gracias. Doctor Harry, a usted muchas gracias. Además, por ser uno de los autores de esta iniciativa y ser uno de los congresistas que más ha aportado este debate sobre el fracking en Colombia. Muchas gracias, doctor Harry. Yo le pido excusas, doctor Edwin Ballesteros. La intención es alternar con senadores. Le pido, por favor, me permita darle la palabra al senador Jorge Londoño, que se encuentra presente y posteriormente tiene luz a la palabra. Gracias, doctor Edwin.